Lo que ocurrió aquí hace tres meses con Pelayo fue un desastre. Algo muy doloroso para todos. A los que siguen aquí debemos ayudarles a superar el trauma. Bienvenida al Internado de las Cumbres. Hola, soy C. ¿Qué pasa, troncó? Me llamo C. Bueno, me llaman... ¿Cómo que llaman? Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Yo? ¿Y bien? ¿A dónde ha ido Amaya Torres? Estoy convencida de que lo habéis planeado juntos. Y habéis liado a la alumna nueva. Oye, suéltame. A Amaya le ha pasado algo, ¿te enteras? ¿Tú sabes lo que hicimos Amaya y yo para encontrarte? Se nota desde lejos que te ha gustado. ¿Qué dices? Amaya te prometo que te vamos a sacar de ahí, ¿vale? Y que vamos a encontrar las pruebas. Tenemos que ganar tiempo. Tiempo es lo que no tenemos. El mundo, el inframundo. En la Santa Inquisición juzgaba y torturaba a brujas y herejes aquí mismo, en el monasterio. Soy Alicia Bernal, ¿recuerda? El nido del cuervo ha entrado en el monasterio. ¡Están aquí! Uno, la logia del nido del cuervo desobedece a Dios y merece el castigo divino. Dos, las mujeres que retan a la muerte retan a Dios y pagarán con el dolor de sus hijas. Los verdugos somos la mano armada de Dios. Cualquier miembro de la logia que sea descubierto debe morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!